Me ha pegado un zumbaz en la oreja el sonido. Por cierto, para quien le interese, esta lista de reproducción la estoy reproduciendo desde una página de Hyperpipe. Esto es algo que ya recomendamos hace tiempo en nuestro Discord, que sirve muy bien como alternativa a Spotify. Así que podéis echarle un vistazo, hay un montón de instancias diferentes de Hyperpipe, de las cuales podéis escuchar vuestra música favorita. O buscar nuevas canciones. Eso siempre está bien. Ay, las antorchas no las quería guardar, esto me lo quiero llevar. Vale, pues vamos a meternos en alguna cueva. Espera que os acompañe. Cuando la puerta se abra y eso. Jolín, mira Zadogma, qué triste está. Por cierto, tú estás llamando al soco. Tengo el cuello como en la vida real. Joder, es que así está en la vida real también. Es que, a ver, que lo, que choco es resco. A ver. Ah, choco es resco. Me cago en la madre que te trajo. Yo estaba leyendo y digo, qué choco ni qué hostias. Tío, es que cuando os cambiáis los nombres y luego pasan cosas, que yo me lío. Bueno, yo me lío y creo que es lo normal, ¿vale? ¿Dónde estaba la casa? Soy resco. La casa, pues la casa está detrás de ti, Pepe Lu. Muy detrás. Mira, ¿ves dónde está mi nombre? ¿Ves dónde está mi nombre en el mapa? Sí. De hecho, bueno, dale a la M. Si le das a la M, abres el mapa. Sí, Goy. Me parece muy bien que esto tenga mapa, por defecto, en vez de Minecraft, que te lo tienes que fabricar. ¿Ves qué bien viene una luz exterior? Mira cómo luce. Pues así, cuando estás muy lejos, ves dónde está tu casa, ¿sabes? Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Os voy a dejar una cosa dentro de la casa. Maldito Guillermo. ¿Me has pegado tú o me ha pegado Pepe Lu? Oye, pero la flecha te ha enderezado, el cuello. Ahora miras recto. Gracias, Pepe Lu. Ahí va. Ahí está. Una y dos. Os he dado calabazas. Pues tenemos que seguir cavando por aquí, me parece. Pues esto, chicos, es Mindtest, con un mod que se descarga dentro de Mindtest, que se llama Mindclonia. Y es una versión más estable de la anterior que visteis la última vez que jugásemos a esto en directo. El anterior era Mindclone 2, este es Mindclonia y funciona de rechupete. Está muy guay. Pues yo me voy a meter por este agujero. Yo lo que espero, si doy golpes aquí no se escucha, ¿verdad? Da tú mi pantalla, no escuchas nada. No, creo que no. Fantástico. Eso es lo que quiero, que no se oiga nada. Simbole, eso de meterse por el agujero, suelo un poco reúner. Tío, estoy yogando con la cueva. Y que sí. Voy a tapar este agujero, joder. Es que no para. Es que no para. A ver, disculpe, pero escucha, tampoco es tan diferente. Tiene mi nombre en el nombre. Claro. Claro. Por tanto, mi nombre es bastante nombrable para que mi nombre sea conocidamente desconocido. Yo, o sea, yo de verdad que no había caído. Yo leo Chocoresc y yo pienso, pues muy bien. Un placer. Welcome to the stream. Ahora un 50% más acercadita. Vale. ¿Y ahora? Bueno, pues yo estoy aquí con esto encima. Creo que doy un poco de pena más que otra cosa. Voy a salir afuera. Lo voy a arriesgar. Bueno, chicos, contadnos qué tal estáis. Contadnos vuestras desgracias ahora. Sí, ahora os toca a vosotros. Contadnos vuestra desgracia del día. Vale, voy para allá. Estoy viendo por ahí un esqueletillo. Ah, mira, hay zombies también, cómo no. ¿Estás fuera? Sí, yo he salido fuera porque dentro me estaba aburriendo. Bueno, yo es que no tengo vida. No tienes comida. ¿Cómo me subo la vida? Comiendo. Comiendo. Pero comiendo. En el baúl tienes un... Joder, pero comiendo cualquier cosa. No, en el baúl tienes comida que he cocinado yo. Que ya, pero digo, cualquier comida me sube, a ver, puntos de hambre, punto de saturación. ¿Saturación es salud? El hambre. Supongo si funciona como en manchas. ¿Y la saturación es comida? Pues esto me sube más. Puedes comer carne, por qué la puedes comer? Ojo de araña, por ejemplo. Uy. Bien. Me sube, me sube. Creo que eso está bien. Ya has vuelto, pero si vamos a salir contigo. Pues he matado lo que tenía que matar y voy a comer. O sea, has venido aquí solo para comer. Qué triste. O sea, a ver, algo tendré. A ver, que veo aquí que tenéis un cacho de tal. Lo voy a cambiar por mi carne pobrida, que no sirve para nada más que para quemarla. A la fin. Venga, vamos a hacer una aventura. ¿Estás segura? Tengo un lingote de hierro en el inventario que acabo de sacar de alguno de los esqueletos. Voy a... ¿Dónde guardamos los lingotes aquí? En ningún lugar. Muy bien. Pues a partir de ahora se guardan aquí. Me he tirado un casecito y me cago en encima. ¿Perdón? Esa es la desgracia del día. A ver, acabo de notar una semilla de rosa dentro de una polilla. Qué muy feliz. Estás hablando de palia, ¿no, Laura? Porque en la vida real si encuentras eso es raro. Es preocupante. Bueno, he encontrado un arco. Tú, vámonos. Hacer una aventura de los tres. Nos le demos un pa' abajo. Ah, y sobre todo, Ailana, para hacerme una cama para mí, que si muero a lo mejor acabo de tomar por el culo. Eso es muy cierto, tío, que tendríamos que pillarte una cama. Para que si te mueres que reaparezcas por aquí. Vale, vamos a buscar... Qué mal he caído. Es que yo esperaría de día. Pues yo ya he salido. Salimos sin bolillo un poco a la aventura y tú sigues picando... Puedes minar hacia abajo. Vale, pues yo voy haciendo para abajo. Voy a seguir a Simbol y voy a ver si ella y yo juntos podemos encontrarte, Ailana. De momento me las apaño, pero si luego tengo hambre... Ahí voy a morir, hay un arquero, traidor. Pues eso. Vale, Simbol ha muerto. ¿Y por qué no he reaparecido en la cama? Pregunto. Porque a lo mejor no te he dado click derecho a la cama. Sí, pero cada vez que le daba click a la cama, la cama me hacía daño. Entonces digo, bueno, pues me estará castigando la cama por querer dormir todo el rato en ella, yo qué sé. Porque la sexta nunca fuera. Claro, yo qué sé, la cama me hace daño. No llevaba tanto encima. ¿Habéis visto la luz, eh? Qué bien viene. Pues hablando de luz, no me vendría mal alguien que me fuera poniendo antorchas, pero claro. Hola. Le pasa la puerta. Bueno. A ver, mini consejillo. Cuando salgáis de la casa, cerrad la puerta. Ayuda, necesito antorchas. No veo nada. Vale, estoy viendo que hay un... Netherman por ahí o lo que sea. Me has cogido... Todo lo que se había caído por ahí lo he pillado. Ah, bueno, espérate. Estoy flipando lo que he tenido que pillar, vamos. Joder, es que no se ve una puta mierda. Tengo que llenar esto de luces. Sí, no vendría más. Lo voy a cerrar aquí fuera. Dios, yo las arañas las mato con las manos. No eres tan hardcore ya, eh? Quiero subir. Pues de tu inventario... Voy a morir otra vez, me cago en la mierda puta esta. Voy por la otra puerta. De tu inventario he logrado rescatar un pico. Un hacha y una espada. No hay problemas, vale? Y es que no veo. Y ya está, eh? No he logrado rescatar más de tu inventario. No pasa nada. No se me va a romper la espada de piedra en nada. Ay, joder, pero ¿por qué hay tanta gente en este sitio? Estás por el otro lado. Vale, necesito otro pico. Símbol, a este paso vas a aparecer en Tailandia. Vente y míralo de las camas a ver si puedes enterar. Pero si es que el problema es que no. Mira, un pato volador. El problema es que no consigo subir. Voy a por símbol. Que no, que yo puedo. Soy una mujer fuerte independiente. Que cruza el océano para llegar a su casa. Es un charco. El océano. Dios mío. Has visto, he llegado al amanecer. Pero he llegado. Cuidado, dale. Ay. Joder. Mientras tanto yo cebándome aquí de experiencia. Te me has roto la espada. Uno, dos, y diez. Mi pelu, qué mal lo he pasado. Qué mal lo he pasado. Pobrecita. Si la cama te hace daño. Es que, a ver. Mi cama supuestamente es esta. Si tu cama te hace daño, hazle tu daño a ella. Qué triste. Se me está ladeando mucho. ¿Sigues teniendo tú mis cosas o me las has guardado? Las he guardado. Oye, ¿soy yo o el juego da muchos lagazos? Sí, sí los da. Sí, sí los da. Sí, símbolo está teniendo unos lagazos muy fuertes y no estoy seguro de por qué. Los estoy teniendo yo conectado a ella y ella está a mi lado. Pero ya nos pasaba, o sea, cuando hicimos la prueba nos pasó también. Sí. O sea, tengo unos lagazos. No sé por qué será. Porque además es que estás conectada por cable. ¡Uh, carbón! ¿Verdad? ¿No lo habrás que tener al cable? No, tiene al cable. Pues no sé qué le pasa. Puede ser que esté fallando algo de ZeroTier, ¿eh? A lo mejor es eso. Puede ser. Y toca probar alguna alternativa ya. Un caballo mujeriego. Vale. Ahora sí. Podemos irnos sin... Eh, me faltan antorchas. Yo tenía antorchas. Tengo que crear más antorchas. Tú dices tener muchas cosas, pero luego... Tío, es que las tenía, pero han pasado cosas. ¿Dónde están los estiquillos? Hago más estiquillos. Vamos a ir por ahí. Estiquillos. Sí. A ver, por favor. Venga, para darle lo que hay especial a la casa. Vamos a hacer los siguientes. Aquí. No, ahí. Sí, ahí sí. Tiquillos. Bueno, no. Aquí. Hola. Bueno. Ah, vale. Es que te va lento hasta ti, ¿no? Es que me va muy lento. Y tú eres la anfitriona de la casa. Sí. Es que no tiene sentido. Bienvenidos un día más a Todos son desgracias. Más antorchas. ¿Qué hago yo? Poniendo todo esto aquí así. Lo único que quería era esto. Lo quiero meter dentro. Cuando quiera, el juego. Sí, sí. Con paciencia. Entonces no hay más de lana, chicos. Uy, me faltan los estiquillos. Hay dos de lana. Falta uno. Por eso. Ah, mira. Estoy viendo ovejas. ¿Y un árbol? Eh, Oli. Ah, no. Ah, no. Ja, no son ovejas. ¿Alguien ha plantado un pino en casa? Son cerdos. ¿Has plantado un pino en la casa? Sí. Ah, no. No son ovejas. Son cerdos. Ah. Espera, que tengo la vida muy baja. Y tengo que recuperarla. ¡Qué bonito! Joder. Este cerdo se acaba de transportar en mi cara. Me lo creo. Si te muevas. Bueno, si la vida te da árboles, coge la madera. Vale, voy a comer pollo. Me sabías hacer otra cosa. Ya, ya. Imaginaba que... Estamos en ese punto de la vida en la que ya... Vale. Vale, ¿os vais a la cueva? Sí, después de talar tu pino. Pero dejar el pino. Yo le quiero buscar la nabel celu para tener una gamita. Yop, yop, yop. Que si quieres matar, pues eso, que eres un alma libre, mata a todos los cerdos que quieras. No tiene nombre ni apellidos aún. Espérate. Uy, lo mismo le he diado. Qué malito está Pepe Lu. Que descolocado te está todo esto, ya se colocará. Acabo de pescar un atún rojo que era tan grande como yo. Qué bonito. Qué bonito. Qué rico el atún. Hoy va un creeper. Menos mal que comes pollo en otra cosa. Ay, ay. Sí, pues. Me ha dejado un poco... ¿Te estás comiendo la carne cruda, Pepe Lu? Pues tengo hambre. Sí. Se puede cocinar en el asadero que hay en la casa, eh. Si es que a eso se le puede llamar una casa. Madre mía. Joder, pero ¿a dónde te has ido, Illo? ¿Eh? ¿A dónde te has ido? ¿Yo? Sí, estás en el quinto coño. Sí, estás en el quinto coño. Sí, claro. Buscando ovejas. Me queda en el quinto coño. No sé ni cómo. Pez de espada. Esto es otro cerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con la vida que tengo ahora mismo, pues puedo aguantar. Luego ya... Lo que no voy a hacer es correr. Porque como siga perdiendo más estamina, no voy a correr. Pues yo he venido corriendo. Lo de correr para emergencias. Si no hace falta, prefiero no correr. Guarda la energía y ya está. Y así es como me va el juego. Ajá. Te estaba dando tiro en eso. No, que tú no caminas, tú te teletransportas. Ah. Sí, pero porque por algún motivo parece que no estamos teniendo una buena conectividad entre nosotros. Por eso digo, una de dos. O es algún problema dentro de Zero Tier o es otra cosa. ¡Oh! Mierda. Joder, diréis que no os llevo a dar paseos. ¿Llamas? Bonitos, eh. ¿Llamas dan lana? Mmm... Pues imagino que sí. Prueba. Mataguna. Voy. Ciencia. Eh, no sé qué ha pasado. Tengo tensura. Yo por culpa del lag... Por culpa del lag no puedo ni matar a los cerdos. Yo no sé qué está pasando. ¿Qué te voy a hacer? Al fin, coño. Y me sale el filete de gas. Ya está. Sí, eso... Y vosotros... Paciencia porque ahora mismo la sincronización no está yendo muy fluida. Me parece que no me ha dado lana. Y vosotros también estáis a tomar por culo. Sí. Mmm... Las llamas no dan lana, me parece. Porque no... No sé. ¡Ay, vacas! ¡Eh! ¡Eh! Las llamas en fuego... ¡Eh, eh, eh! Lo ha dicho, eh. Lo ha dicho él, no yo. Sí. Estoy frente a un hechicero. Ah, ya te veo. ¿Qué me está pegando? ¿Qué está pasando? Estoy intentando pegar a un zombi. Y no... No está... No se está dando bien. ¡Madre mía! Eh, qué pu... O sea, os lo tengo que decir. O sea, ¿qué mierda es esto que está pasando? Que la conectividad que estamos teniendo contigo, por el motivo que sea, está funcionando mal. Madre mía, colega. Se pone la cosa. Para otra ocasión probaré a hacer una red virtual LAN por otro medio. Y veré si es más estable. Si es más estable, pues... Que a lo mejor ha caído en desgracia cero, tía. ¿Quién sabe? ¡Mira! O lo he dicho... ¡Las llamas hacen llamas! Lo estás viendo, ¿no? No soy yo quien se lo inventa. No estoy loco. Tendría que haberme traído comida y no lo he hecho. Tengo... Yo tengo filetes crudos. Yo también tengo diez. Alguien... O sea, después de todo este viaje, ¿alguien se acuerda de por dónde está la casa? No. No. Ah, por atrás. Para atrás. Paso de intentar matar a la... Paso de intentar matar a Cusco. Pobretos. Pobretos. A ver que me intento ubicar. Mmm... Bajo un poquito, ¿no? Pues mira. Lana no dan, pero dan cuero, eh. Ah. Joder. Puto U. Puedes hacerme un látigo de látex. Tío, qué malito está hace peli. Entonces sí se oyen las toses. Cago en la llave. Ahora sí. Sí, sí. Se te oyes. Ay, se me ha roto el pico. A ver. A mí se me resbalan los auriculares de symbol de los oídos constantemente. Métetelos bien. Anda, mira. Vaca. Estoy dando una vuelta. Que no sé si es la adecuada. Tío, me está dando vértigo real. Esto. Vale. ¿Qué estás? ¿Intentando llegar a la casa? Vale. Estoy viendo el portal de Nether. Así que entiendo que la casa debe estar por allí. Uy, he visto... Estoy viendo ovejas. Yay. Sí, pero no las puedo matar. Lo ideal para estas cosas es terminar poniendo pilares de luz o alguna otra mierda de estas. Que no te vayas, coño. A ver. Se me mató con el pico. A ver si así... Vale, creo que es eso de ahí al fondo. Uy, se está haciendo de más. Sí, es eso de ahí al fondo. Ya he dado con la casa. Menos mal que me acordaba por el portal. Sigue las luces. Bien, ya tengo el de lana. Si lo consigo coger. Pues mira, eso sí que sería una buena idea. Ir plantando un montonazo de luces en todas las direcciones. Para que podamos seguir. Tituo, ¿cómo estás? Hostia puta. Tituo. 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 Tituo, ven aquí que te bese. Tituo. Tituo, ven aquí que te bese. Voy a intentar comer yo. Yo voy para el hogar. Vuelve a casa. ¿Vas para el hogar o para yogar? Podemos yogar. Realmente volver a casa de noche es fácil porque brilla. Me siento tan orgullosa de haber puesto luces fuera de la casa. Pues deberías. ¿No me está dejando poner carbón? Espera, que a mi personaje le ha dado asma. Vale, a ver. Corre. Ahí, sincroniza. Pampa, por favor. Que me suba a los corazones. Salgo corriendo por vosotros. Aunque creo que habéis llegado ya. Sí, ya habéis llegado. El pelo, de hecho, ha llegado maravillosamente bien. Pues yo pensaba que lo ibas a tener más crudo. ¿No? Sí, lo que pasa es que hasta que consigo abrir... Joder. Simple. Ahora se ha atravesado la puerta como terminator. Estaba abierta y justamente se ha cerrado detrás de mi culo. Sí, zazca. El silencio atrás, pues él metenlos bien. Ahora se esperaba ahí algo. Los auriculares. Por cierto, Simbol. La música que está sonando, ¿qué tal? Porque yo no estoy escuchando nada. Yo creo que bien. Por cierto, Domba, te doy el de... Te he dado el de... Laga. Ah. No, ya la he cogido yo. Es que me ha saltado a mí, no por otra. Yo qué sé. Yo estoy viendo un montón de saltos, un montón de cosas. A ver, yo quiero comer. Toma. Ya estoy comiendo, ¿no? Bueno, comeré cuando mi personaje quiera. Alá, a tapar. Vale, pues siendo ya de noche y tenemos el tema de la lana y Simbola, estás haciendo la cama tú ya, ¿no? Sí. Vale. Ahí la tienes, pepelo. ¿Dónde? Aquí. Esta es poca más. Oh, guay. Vamos a quitar. Después a la hora de resubir. Bueno, pues pepelu ya se ha puesto... ¿La ropa de dormir? Ah, que nos podemos ir a... Sí. Pero bueno, ¿qué forma de dormir es esta? A ver, tu cama es esta de la derecha, cielo. Sí. Intenta interactuar con ella. Bien. Ah, mira. Ya está. Ahora, cuando todos estemos en la cama, porque pepelu se acaba de levantar, se puede pasar directamente al día. Madre mía, si puedo que esté frente a él. Ahora. ¿Ves? Ya es de día. Ojo, pero que viene dormido. Tú tienes el roleplay al fondo, ¿no? Joder, lo llevo en la sangre, chaval. Guau. Me voy. Ok. Adiós. Entonces... Uy, un creeper. Seguro que me explota a mí. A ver. Era un zombie, ¿eh? No. Lo que hay ahí atrás, no. Ah, son tres creepers. Mini creepers. Una cuerpita. Mini. Sí, son mini. ¿Me quieres poner la luz en algún...? Oh, Dios mío. No. 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 que nos revienta. Tenemos pólvora. Pues como no es una gran pérdida y enseguida voy a comer pues os lleváis todas mis cositas. Aquí hay algo que se mueve o estoy flipando. Es otro creeper eso, ¿no? Si pones una luz... Voy. Ah, sí. Ya está muerto. Joder, estoy chocado. Tú tendrías que descansar. Yo creo que vamos a hacer este directito de Minecraft fortito para que puedas acostarte temprano, tío. No, 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 sí. No me duele nada. No me duele nada. Solo hay la tos. Y Legal Vibra nos está siguiendo. Suena fea. Y no tiene que ser bonito para... Legal Vibra nos está siguiendo. Muchísimas gracias por seguirnos. gracias Ilegal Vibra yo creo que es el primer usuario de Twitch en no sé si bueno, dejémoslo en meses teniendo en cuenta, claro, que hemos estado haciendo directos menos y nos hemos estado centrando también más en la edición de resubidas y todo esto y oye, conocer a una nueva persona por Twitch is good bienvenides ¿alguien tiene más antorchas o soy yo la única que viaja con ellas? tú eres la única ¿pero por qué sois tan rarcanos? a ver yo que yo pueda hacer una antorcha en un momento la pregunta es para ¿para dónde vamos? porque os estoy viendo moveros pues yo iba a picar pero ¿para dónde? hacia donde surja mira, ¿dónde más ha salido? yo es que no llevo ahora material para hacer más antorchas yo sé ¿no ves que estamos rodeados de árboles? joder no paramos de picar carbón bueno, eso sí que es cierto ¿cuál es el problema? bueno, vale pese a hacer una antorcha y... menos mal que no está Kai ya Kai no estaría pasando mal con las arañitas sí, pobrecito bueno, me voy a volver a meter pero Kai no estaba en el directo al... sí, al principio sí pero imagino que se habrá movido a ver, por favor coge la seta oh bueno, me acabamos salido con esto ponme una antorcha ponme una antorcha ponme una antorcha vamos al lío ocho palos y vamos a sacar un porrón de antorcha ahora en cuanto esto reacciona tengo 32 antorchas oh, muy bien símbolo, porque cuando me acerco salgo disparado ¿cuando te acercas a dónde? bueno, mejor dicho sales disparada tú mejor dicho por la conexión de mierda que estamos teniendo ¿qué símbolo? ¿dónde quieres que pongan antorchas? que no sé exactamente cuál es el... dame la mitad si quieres ¿eh? dame algunas poquinas hoy va hoy va esto va a acabar de huelar voy a morir no tengo ni comida no recuerdo cuál era el comando es que me ha roto, se me ha roto la espada wey con el hacha vale, toma, hacielo lo que tarda en morirse el tío vale, no, mentira un corazón y medio me queda deberías tener la tuya ah, sí, aquí están ok anda y siempre le he encontrado a tu familia ¿has visto caballos? sí anda que no hay, joder son preciosos uy, qué preciosidad ay, 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 que eso joder que acabo de mentiras llegada ahí y todo el resto oye, una pregunta ¿qué? tengo una antorcha en la mano izquierda sí no se puede encender no sé, yo estoy intentando poner aquí una antorcha le estoy dando pero no lo hace ahora vamos río abajo mira, más carbón no te da curiosidad, ¿eh? hola hola no, ah, hablo con el juego que no me hace ni fallo joder mira, al fin puedo hacer algo mira, mamá, soy útil ¿cómo se activa la mano izquierda? anda, mira, más carbón joder joder, qué brazo más largo tengo que no creo que se esté puesta ahí solamente como ¿son los 60 centímetros de placer? sí mira, más tú que veo aquí que pone Luminancia 14 es como así ¿y a dónde? espera, que me pica la cara y ahí está en serio vale, hemos llegado al otro lado de la cueva sin más o sea hola, ¿qué tal? hey, ¿qué pasa? estoy intentando averiguar cómo funciona esto, pero no parece que lleva a ninguna parte ¿de dónde vendrá el agua? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ...of the water. A ver si te vas a ahogar. No, sí, ya estoy casi muerto, así que... Bueno, pero estás vinculado a una cama, o sea... ...no deberías aparecer en Babia. Al menos es... ¿Es arriba otro portal? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Uy, perdón. Estamos ahora mismo jugando así como... ...muy de chill, muy tranqui esto. A ver, estos son juegos para jugar de chill. Sí, o sea, sin... O sea, me vas a disculpar. Sin pretensiones tampoco, no sé. Está bien. Está bien jugarlo así de vez en cuando o algo. Vale, este... Esto no lo he visto yo antes. Ah, tú te puedes montar en los caballos, ¿por qué? Tú también. Vale, tengo un yelmo de oro. Creía que te ha faltado una silla o algo. Una carga de fuego. Pepitas de hierro. Más pedernal. Otra carga de fuego que no se suma. Ah, sí, sí, sí. Una manzana dorada que te sirve para... ...autosaturación. Tengo un reloj. Porque tiene derecho a roce. Y tengo un hacha de oro. Sí, cuando te das cuenta llevas aquí cinco horitas. Sí, sí. Vale, los zombies están empezando a salir. Es hora de pirarse. Además, tengo hambre. A ver. Ostras, cómo está todo esto ya. Y no tengo espada. Creo que solamente cambia... Creo que cambia el dibujo y ya está. Tú defiéndete a ti. Vale, chicos. Vosotros conocéis el rumbo. Yo sigo. Yo conozco la rumba. Vale, también me sirve. Buah, esto está... Voy a morir. Me largo. Me largo corriendo con tanto lag que hay ahora mismo en esta partida. Sí, es que es terrible. Vale. Mira, ella me va un poquito... Bueno, por hablar. Hola, caballo negro. Chao. Con esta piedra no puedo hacer... Tiene que ser con esta. ¡Pero serás mamón! Por favor. Vale, me voy a hacer también... No. Vale, ya está. Nada. Qué mal bichos de Pepe Lu, tío. Y me voy a hacer otro bico. Qué gracioso sería si se encontrase un pedazo de piedra aquí. Esto estaba bien. A la altura de la espinilla, para que le haga más gracia. Bueno. Mejor que estar mirando esto... ¡Ay, sí! Yo tenía hambre. ¿A que te quedas a vivir tú ahí solo? No. Era asqueroso. Mírale. He montado un chulo. Que sepas que así no funciona la emancipación. Es al revés. A ver. No. 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 Vamos a poner cositas por ahí. No. El reloj, que no sé exactamente si serviría. Oye, y si descanso en la cama recupero los corazones, ¿No? Creo que sí. Porque si no... joder. Bueno, Laura y Kite Y Tío Piramideos pueden decir que a veces Me da por ponerme en Plant Call Y entonces estoy Inaguantable Inaguantable, ¿tú crees? Ea, ea, ea O lo pueden confirmar A ver si me voy a poner yo, troll Hacemos una competición de inaguantabilidad Confirmo Como dice Laura Coñe, peto de oro Cuando habéis conseguido estas cosas Las encontró en un cofre por ahí tirado Ahora mismo, pero las estamos guardando Por si acaso luego sus materiales Nos sirvan más para hacer otra cosa Bueno, pues yo os dejo Mi humilde cuero que Yo que sé Coño, resto Bueno Todo esto ya se ordenará Bueno, las pepitas de hierro Yo creo que lo suyo sería irlas utilizando ya Las pepitas de hierro Voy a pillar carbón Toma carbón Yo tengo carbón ¿Dónde te doy? Le da un botón No sé si haya perdido conexión un poco No, no se lo ha llevado Si ¿Estás escuchando? Está hablando pepelo Sí Eso está Cago en No Que te lo quiero dar a ti Trolléalo dogma Está diciendo tío pirámide Tío pirámide quiere sembrar el caos Quiere ver el mundo arder Quiere ver como lo trolleo tío pirámide No, al revés Quiere que dogma te trollea a ti Estoy usando la No estaré utilizando el ahumador No No Esto es una pepita de hierro ¿Y por qué no se funcione? Oh, Dios mío Tiki, tiki Esto es madera Ay, por Dios Que mal funciona Vale Interesante Que no funciona así Pensaba yo que se iban fundiendo las pepitas Esto me lo llevo Pues nada A ver, voy a nivelar un poquito más el techo ¿Con esto no puede ser? Esto me parece La manera de juntar materiales Para hacer un lingote Más absurda que se podía ocurrir Pero bueno Nueve pepitas Un lingote Vale Si es así como quiere funcionar Pues que sea así Cuero Más semillas Carne Lo voy a dejar por ahí tirado Carne pudrida Bueno, de momento algo así Bueno, al ritmo que va Dejo otro A ver, tío Pirámide ¿Cómo podríamos trolear a un Pepe Lu? Fácilmente Ya te lo digo yo ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le quiere hacer tú? ¿Queréis que vayamos a dormir? A ver, ya es de noche O sea, que se puede aprovechar Bueno, tanto en el juego Como en la vida real Porque son las doce y media de la noche Hostia, pues yo tengo que medicarme Habría que ir cortando ya Mira cómo salto en la cama ¿Qué te pasa? Cerrazo tu personaje Lo de que se inclina hacia delante Es la tecla control, ¿no? Shift Yo aprieto shift y no pasa nada Mira, mira Estoy haciendo twerking A ver Sí A ver yo Mírame No Sí Pero mira Yo no hago nada Mantén control Tendrás Miren tú Lo tendrás vinculado a otra tecla Claro Es que la tecla de caminar Es la de que se agacha Ah, es que no tengo Está mal puesto O sea, los nombres para las Las resignaciones de teclas Ahora Ahora ya sí Me están mirando el culo Bueno Muy bonito todo Nada, una experiencia Una preciosa No sé si es twerking La rompedura de espalda A tope con la meditación Es tumbalgia, sí Es que madre mía Vale, pues vamos cerrando aquí Sí Porque es eso ya El tiempo apremia Es que es muy tarde Es muy tarde, es muy tarde Es muy tarde No podemos cerrar Espérate Al menos Os dejo mis cosas Y voy a cerrar Yo De una novedad Lo que me requieras Verás Dramática va a hacer Tagata A ver Os dejo Pero podrías Pero podrías guardarlo En el baúl Cabrón Y se va a suicidar Se va a suicidar Ya está Sí Se ha lanzado Es más Ese creeper de ahí Se le ha quedado mirando Como ¿Y ahora qué hago? ¿Pero por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Eh? Que ahora ha aparecido Y me ha pegado Pues ahora os quedéis fuera Bueno cielo Yo voy a dejar las cosas también Sí Dejando todo En los baúles Por favor Le he dado amplitud A la casa Acaba de romper La puerta Que pelu Te voy a pegar ¿Eh? Acabo la leche Pégale Pero con super glue A una pared Para que no se mueva De ahí Pues te pego Con la puerta